¡Hola a todos Bane Bladers! Sean bienvenidos a un nuevo video Para desatarse las piernas y las manos Muy bien, tenemos aquí al maestro Goku Que nos va a enseñar a desatarnos los brazos y las piernas Pero muchachos, Goku es un gusto tenerte aquí Eh, eh, bastante rápido y eficaz, solo te faltan los brazos Pero se... Se desató las manos rápidamente Bueno, después de esa demostración Vamos a empezar con un nuevo Beyblade Survival Así es, pero en esta ocasión no será Diablo Nemesis El Blade principal En la serie de Zero Game se nos mostró a las combinaciones Synchron Como algo milagroso, algo increíblemente poderoso Y hoy vamos a ver qué tan poderosos realmente son esas combinaciones Se liberó Es por eso que hoy el Beyblade Survival será con mi combinación hecha por mi Tenemos a... Saramanda y Frit 85 Ruber Semi Flat Un Beyblade de tipo de ataque Combinando a Saramanda y a Ifrit Así que bien, vamos a ver Va a combatir contra 15 Beyblades ¿Qué van a ser escogidos al azar por mi asistente? Bueno, no al azar Eh, va... Ella los va a escoger a su gusto De cualquier época Bueno, de cualquier saga Para ganar Asistente, no sé descontar o qué Te dije 15 Ahí son 11 Ah, perdón Son 12 Ok, uno cuenta Me dices a mí y... Bueno, ¿Dónde están tus otras tres? Este, van a ser combinaciones secretas hechas por él Bueno, tres combinaciones que nos sorprenderá a mi asistente Me volvieron a morir Así que bueno, vamos a ver si mi Saramanda y Frit es capaz de derrotar a estos 12 Beyblades Se van a jugar rondas donde van a hacer batallas 2 de 3 El que gane, pues será el victorioso Vamos a ver cuántas victorias logra Saramanda y Frit Así que bueno, ya, Goku se desató Y vamos a comenzar El primer Beyblade que va a combatir Es de la primera Temporada de Metal Fight ¿Qué es? Earth Virgo Gravity Ball 145 Ball Sharp Vaya, un Beyblade de tipo de resistencia Vamos a ver cómo nos va ¿Va qué va? 3 2 1 Let it rip La batalla ha comenzado Saramanda y Frit desde el inicio comienzan a golpearlo Y... Lo rodea Va con buena velocidad Earth Virgo se queda en el centro Va Saramanda y Frit a golpearlo Ha perdido su energía Su velocidad Con lo que ya no le da tanto daño Espera te asiste Esto se ha convertido en una batalla de resistencia Saramanda y Frit no pudo sacarlo del estallo Mientras tenía energía para hacerlo La roberta inflada Tiene una resistencia considerable Pero pues Combastir contra una botchart Va a ser algo difícil Ya que el arco después No se caracteriza por una gran resistencia Saramanda y Frit está poco a poco perdiendo la energía ¿Qué pasa Saramanda y Frit? Los tenías que sorprender Y ha perdido la primera batalla Y se lleva la victoria Virgo Vas asistente Continúa Es que Goku está haciendo lagartijas 3 2 Let it rip Y Vas Saramanda y Frit se encarrera Y va a golpearlo Pasa alrededor No lo toca Tiene que aprovechar mientras tiene energía para sacarlo No No Ya lo golpeo Pero no fue lo suficiente para sacarlo Creo que otra vez Si no se cura Le va a terminar ganando resistencia a Virgo Digamos que le va a costar un poco de trabajo Mira esto Goku es un atleta Ándale Goku nos demuestra unos movimientos Tenía que ser Goku ¿Verdad? Pero bueno Saramanda y Frit se está quedando poco a poco sin energía ¿Qué pasa Saramanda y Frit se supone que los cinco Eran combinaciones milagrosas Si no puedes acabar con el Virgo Pero bueno Saramanda y Frit se ha quedado sin energía No viste lo mismo Y desde la primera batalla Earth Virgo se lleva la victoria derrotando Es que A Ifrit Es que no viste que a Goku le dio su bendición Le dio su ki Pero bueno vamos a continuar El siguiente Beyblade que va a combatir es de tipo equilibrio Tenemos a Earth Eagle 145 Wide Defense Más o menos de la misma situación de Earth Virgo Pero bueno va que va 3 2 1 La batalla comienza Saramanda y Frit le mete un golpazo A Earth Virgo Y lo saca volando directo a su dueña Y Frit se llevó la victoria en esta ocasión de una manera impresionante ¿Qué es eso? Muy bien Otra igual Saramanda y Frit 3 2 1 La batalla da inicio con unos fuertes golpes de parte de Saramanda y Frit que se encarga de sacar a Earth Eagle con gran facilidad y se lleva la primera victoria derrotando a Earth Eagle ¿Qué les pasa? ¿Cómo que va a discriminarlo? ¿Le pegan? Después ya te vamos a mandar un torneo de artes marciales de Goku El tercer y último Beyblade de la saga de Metal Fusion es Lightning El Drago 100 Hole Flat De poder oscuro Se te entiende que es el Drago Va que va 3 2 1 Let it free Wow y al Drago le paso por encima Golpea a Earth Eagle y a Saramanda y Frit Pero ha perdido y se lleva la victoria Y Frit Va que va Let it free Desde el inicio va Saramanda a golpearlo y lo saca No le tuvo compasión ¿Qué es eso? Y ha sido derrotado Lightning Estuve a punto de tenerlo con la cara Soy poderoso No hombre Goku yo se que tu no sacabas a todos con un zape verdad Pero bueno Es hora de pasar a la siguiente saga que es de Metal Masters Y los Beyblades que van a combatir aquí Primero tenemos a uno de tipo defensivo Que es Rock Giraffe O surafa Como lo llaman los de Hasbro Rubber 145 Wild Ball Viene a combatir y demostrarnos Su Powerful Digo Su fuerza Lo Powerful que es 3 2 1 Let it free Rock Giraffe Toma una posición ofensiva A golpear a Saramanda Y Frit Pero nada que Y Frit Contraataca Y lo saca volando del estadio Ya Goku Transformate en Beyblade O pidele a las esferas del dragón que te regalen todos los que existen en el mundo Yo haria eso pero bueno Mejor uno 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 No Goku le dio inspiración y motivación y siguió girando derrotando a Rock Giraffe Vamos a pasar al tercer y ultimo Beyblade de Metal Masters de hecho es el segundo y no es el ultimo No sabes contar Perdóname Es hora de que pelee Gravity perseus o Destroyer con su Armor Defense 145 wide defense Este muchacho nos va a demostrar su power Va a girar hacia la izquierda Va que va 3, 2, 1 Let it rip Gravity Perseus rebota y nada que Demasiado ligerito para combatirlo Eh Goku Vete a comer unas hamburguesas Allá a la esquina Perseus Para que te vuelvas más gordito y aguantes más Va que va 3, 2, 1 Let it rip Desde el inicio Gravity Perseus Estaba resistiendo a los golpes Hasta que lo levantó y lo sacó Del estallo Y Perseus ha sido derrotado Y se lleva su Cuarta victoria Yo ahora quedo Ya se puso a bailar Goku Ese es el espíritu Saiyajin Muy bien ahora si es turno del tercer Y último Metal Masters El segundo el Drago que combatirá Tenemos a Meteo El Drago Left Wind 105 Left Flat Ya que va asistente Ese Beyblade también es muy ligerito Pero si logra sobrevivir le aguantará y le quitará energía 3, 2, 1 Let it rip Meteo el Drago empieza a girar alrededor de un golpecito Lo saca Saramanda y free 3, 2, 1 Let it rip Y va de nuevo el Drago toma vuelo lo golpea pero no le hace nada Es como si un niño tratara de hacerle algo a Goku Como si Vegeta le quisiera hacer daño no no es cierto Meteo el Drago Rasename ya se queda sin energía Saramanda y free está como nuevo Meteo el Drago parece una plumita Ante Saramanda y free pero que es esto le esta robando su energía Con que será su plan desde el inicio No tienes que ponerte serio quien va a ganar Saramanda y free ¡Empate! ¡Empate! ¡Empatazo venenoso! ¡Bien! ¿Sobrevivió? ¡Ay! ¡Ay! ¡Te voy a acabar! ¡Vamos Saramanda y free! ¡Que te sobreviqui! ¡No! ¡Super warning! ¡Oh! ¡Sácalo del estadio! Meteo el Drago empieza a girar ¡Se choca! ¡Pero no lo saca del estadio! ¡Que te pasa el Ruben! ¡Es muy efectivo defendiéndose! ¡Vay! Va de nuevo Meteo el Drago lo golpea ¡Se rebota! Saramanda y free fue frenado gracias al Ruben de Meteo el Drago ¡Qué táctica estas utilizando para absorber! ¡Vay la cancan! ¡Absorber! ¡No! Saramanda y free de nueva cuenta se esta inclinando Pero esta evitando que lo golpeen demasiado para que no le quite tanta energía Meteo el Drago esta en un nudo que le permite absorber la energía mas eficazmente ¡Y gana! ¡Meteo! ¡El Drago se lleva la victoria! ¡Le di mi ki! Yo lo se Todavia no ha ganado totalmente ¡Pero le di mi ki! Vamos por una tercera ¿O cuarta? ¡Tres! ¡O cuarta! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora si saca lo de aqui! ¡Lo golpea! ¡Y nada no es efectivo! ¡Lo rebota contra la pared! ¡Va de nuevo Saramanda y free! ¡Se quiere aprovechar su energía! ¡Pero de nueva cuenta no pudo hacerle nada! ¡Ese Ruben es muy bueno! ¡Defendiendo! ¡No! ¡Otra vez se esta inclinando a Saramanda y free! ¡Se tiene que poner gusto si no quiere! ¡Se ha derrotado con Meteo Drago! ¡El rey de la absorción! ¡Meteo Drago se esta quedando sin energía al igual que Saramanda y free! ¡Ambos Beyblades estan casi empatados! ¡Y quien gana! ¡Calma! ¡Saramanda y free! ¡Por un giro derrota! ¡A Meteo el Drago que no pudo absorberle la energía hasta el final! ¡Eh! ¿Que te pasa? ¡Estaba ya sudando Saramanda y free! ¡Pero bueno! ¡Mera Masters queda atrás! ¡Aaah! ¡Y es hora de continuar con 4D! ¡Y el primer Beyblade que va a combatir es de tipo defensivo! ¡Tenemos a... ¡Cres! ¡Cygnus! ¡145! ¡Wide! ¡Defense! ¡Que viene a combatir en su modo defensivo para absorber ataques! ¡Como ven chavos! ¡La combinación es muy efectiva! ¡Aaah! ¡Solo fue derrotado por Virgo! ¡Ahorita! ¡Que a ver! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡De un solo golpe! ¡Saramanda y free! ¡Se encarga de sacar a Grace Cygnus del estadio! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame volar! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va de nuevo! ¡Está encarrerando! ¡Se pega y lo saca del estadio! ¡Crazy Cygnus! ¡No tuvo oportunidad! ¡Contra Saramanda y free! ¡Digo! ¡Ku! ¡Va a perder todo su dinero! ¡De hecho! ¡Creo que le apostó a que iba a perder! ¡Pero bueno! ¡Y ahora! ¡Viene! ¡Diablo Nemesis! ¡Extreme! ¡Rai! ¡Viene a combatir al muchacho! ¡El gordito! ¡Contra uno flaquito pero pesado! ¡Vamos a ver! ¡Nemesis! ¡Demuéstranos tu poder! ¡Ahora sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Los dos pesados están golpeándose! ¡Saramanda y free! ¡Llega a ser el primer impacto! ¡Bringdance! ¡Diablo Nemesis está tranquilo! ¡Ambos Babelets están enfrentados! ¡Chin que lo golpea impresionante! ¡Diablo Nemesis! ¡Recibe un golpe de parte de Saramanda y free! ¡Rebota en la pared y lo saca! ¡Funciona el breakdance! ¡Del estadio llevándose una victoria! ¡El breakdance funciona! ¡Uno! ¡Woo! ¡Ya! ¡Deja a Goku! ¡Va que va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos Saramanda y free! ¡Toma vuelo! ¡Va impresionantemente rápido! ¡Y lo golpea! ¡Y no lo logras acá! ¡Pero no se rinde Saramanda y free! ¡Casi se cae Saramanda! ¡Se ha brincado a Nemesis! ¡Impresionante! ¡Están golpeándose hasta el final! ¡Diablo Nemesis! ¡Recibió fuertes golpes por parte de Saramanda y free! ¡Y lo logró soportar! ¡Diablo Nemesis nos está demostrando lo fuerte que es! ¡Y casi no! ¡Diablo Nemesis gana! ¡Woo! ¡Y derrota! ¡Woo! ¡A Saramanda y free! ¡Muy bien Nemesis! ¡La ola! ¡La ola! ¡Por algo eres el más pesado! ¡La ola! ¡Muy bien! ¡Es el segundo que le ha logrado ganar! ¡Nemesis se lleva la victoria! ¡Vamos a pasar con un segundo Beyblade de tipo defensivo! ¡Tenemos a... ¡Fan! ¡Leon! ¡130! ¡Wave! ¡Wife! ¡Defense! ¿Va que va? ¡3! ¡2! ¡1! ¡Saramanda y free! ¡Se prepara! ¡Lo rebota contra la pared a Fang Leon! ¡Lo va! ¡Lo golpea! ¡Lo rebota contra la pared! ¡Echale! ¡Fan Leon se quiere alocar! ¡Hay que bailar nomás! ¡Está golpeando! ¡Se va a la orilla y lo saca del estadio! ¡A Fang Leon! ¡Y pierde! ¡La batalla! ¡Déjame terminar la macarena! ¡Oh! ¡Pues déjanos terminar el video Goku! ¡Muy bien! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Ey! ¡Va que va! ¡Saramanda y free! ¡Se prepara y lo saca del estadio! ¡Fan Leon no pudo resistir los golpes de parte de Saramanda y free! ¡Muy bien! ¡Ya llevamos 3 de 4D! ¡Dos han perdido y uno ha ganado! ¡Es hora de pasar! ¡Con uno de mis veis favoritos! ¡Otro de tipo! ¡Bueno ya! ¡Lánzalo! ¡Es de! ¡Quetzalcoatl! ¡125! ¡Rover Defense Flat! ¡Viene a combatir! ¡La serpiente emplumada contra mi Saramanda y free! ¡Va que va! ¡Ledys! ¡Uy! ¡Saramanda y free toma vuelo y lo golpea y lo saca del estadio! ¡Ledys! 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 ¿Eso que? ¡Es que iban parejitos! ¡Los golpes son persistentes! ¡Ambos babelets ya se han calmado! ¡Rover Defense Flat! ¡Y Rover Semi Flat! ¡Son de las mejores puntas defensivas que existen! ¡Con una resistencia algo parecida! ¡Pero al parecer la Defense Flat se ve más tranquila, más fresca que la Semi Flat! ¡Oh! ¡Saramanda y free se está quedando con energía! ¡Digo! ¡Se le está acabando la energía! ¡Está en el centro! ¡Ded Quetzalcoatl lo golpea para acabarlo! ¡Miren esto! ¡Y ser derrotado! ¡Y Saramanda y free ha perdido una batalla! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Eres muy ágil Goku! ¡Pero bueno! ¡Vas a ir muy flexible! ¡Tres! ¡Dos! ¡Va que va! ¡Saramanda y no golpea! ¡Y casi se cae! ¡Ded Quetzalcoatl! ¡No, no, no! ¡Ahí va Saramanda y free! ¡Lo estás echando! ¡Lo va y lo golpea! ¡Se quedó sin energía! ¡Ded Quetzalcoatl estuvo al borde de la caída! ¡Se descontrola! ¡Regresa al centro! ¡Saramanda y free tiene que aprovechar que se descontrola para poder acabar con su resistencia! ¡Ambos Beyblades ya están en el centro luchando por su lugar! ¡Saramanda y free es el que se ve con menos resistencia que DED Quetzalcoatl! ¡Pero no sabemos que pueda pasar! ¡Vamos! ¡Derrotalo! ¡Ambos Beyblades se están quedando agotando! ¡Sí! ¡DED Quetzalcoatl! ¡El tercer Beyblade! ¡Que le gana a mi combinación! ¡Así que bueno! ¡Ya lleva tres perdidas Saramanda y free! ¡Vamos a pasar con los dos últimos Beyblades! ¡Tenemos primero al Beyblade de tipo defensivo! ¡Que es el Drago Guardian Shield 130 Metal Ball! ¡Vamos a ver que tal! ¡No pienso permitir que más de tres le ganen a mi combinación! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ladry! ¡Impresionante! ¡El Drago Guardian le quiso dar un golpazo a Saramanda y free! ¡Pero le salió contraproducente y él fue quien perdió la batalla! ¡Ladry! ¡Van los dos! ¡Ya no quiere una batalla de resistencia! ¡Y empuja a el Drago Guardian! ¡Derrotándolo! ¡Hemos llegado con el último Beyblade! ¡El favorito de mi asistente! ¡El que no podía faltar! ¡El Drago Destroy Final Survive! ¡Así es muchachos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ladry! ¡Lo golpea! ¡Y los dos salen del estadio! ¡Wow! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡A la manda! ¡El Drago Destroy! ¡Rebota! ¡Lo golpea! ¡Estuvo a punto de salirse! ¡Wow! ¡El Drago Destroy! ¡Ha salido después de un buen intento por querer sacar a su oponente del estadio! Para la última batalla el Drago Destroy utilizará el Metal Face de el Drago Destroy Gold debido a que el suyo se zafa con los golpes. ¡Muy bien! ¡Va la última batalla! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ladry! ¡Lo golpea! ¡Es persistente! ¡Y el Drago Destroy! ¡Fue derrotado! ¡Por! ¡Saramanda! ¡Y Free! ¡Muy bien! ¡Babeladers! ¡Estos fueron los normales de cada saga! ¡Pero ahora mi asistente nos sorprenderá! ¡Con tres combinaciones! ¡Vale! ¡Así que vamos a verlas! ¡En total! ¡En total son tres combinaciones de diferente tipo! ¡Ya sea! ¡Tres de las cuatro tipos que hay! ¡Vale! ¡Así que cuál es el primero que utilizarás asistente! ¡Resistencia! ¿Y cuál es tu combinación? ¡Earth! ¡Earth! ¡Signus! ¡Signus! ¡Están chocando resistentemente! ¡La Wave White Fan tiene buena resistencia y a la vez una defensiva ofensiva! ¡Saramanda y Free! ¡Se ve que se está quedando sin energía! ¡Si Earth Signus no lo sacó! ¡Es muy difícil que lo gane en resistencia! ¡Que le gane en resistencia! ¡Saramanda y Free! ¡Está en problemas! ¡Está a punto de caer! ¡No le pudo hacer nada! ¡Ya! 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 ¡Su combinación de resistencia! ¡Si que tiene resistencia! Tenemos que ponernos buzos. ¡Muy bien! ¡Va la segunda batalla! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lead Rip! ¡Ahí te va a estar a más! ¡Se descontrola Earth Signus! ¡Los golpes empiezan desde el inicio! ¡Casi se cae y lo saca! ¡Earth Signus se descontrolo y cayó del estadio! ¡Desde hace rato ya estaba al borde! ¿Por qué estás tan tranquilo Saramanda y Free? ¡Con más! ¡Velocidad! ¡Lead Rip! ¡Ahí le va! ¡Le cae encima! ¡Y lo empieza a lo golpear! ¡No lleva a la orilla! ¡Híjole! ¡No lo logras ya! ¡Se le acabó la velocidad a Saramanda y Free! ¡Pero lo sigue golpeando! ¡Todavía tiene oportunidad de ganarle! ¡Hercín nos está tirando a su alrededor! ¡Saramanda y Free está tranquilo en el centro! ¡Hercín nos parece ser que se ha recibido un buen daño de parte de los golpes de Free! ¡Pero también Saramanda se ha quedado ya con poca energía! ¡Hercín nos está tranquilísimo! ¡A comparación de Saramanda y Free! ¡Que ha perdido! ¡Y la combinación de mi asistente sí que fue buena y le logró ganar! ¡A mi Saramanda y Free! ¿De qué tipo es el siguiente Beyblade que combatirás? ¡Ataque! ¡Ataque! ¿Y quién es? ¡Fang! Pieces... 90... Rubber... ¡Right Rubberflat! ¡Wow! ¡Fang! ¡En su modo Counter! ¡Con Pieces! ¡Metal Face Heavy! ¡90! ¡Right Rubberflat! ¡Está muy raro! ¿Estás segura que podrás controlarlo? ¡Eso creo! ¿Va que va? ¡Let it rip! ¡Wow! ¡Ahí va! ¡Con velocidad! ¡Lo golpea furiosamente! ¡Lo golpea! ¡Lo lleva a la orilla! ¡Wow! ¡Fang Pieces! ¡Desde el inicio empezó agresivamente! ¡Está la manda y Free! ¡Se logró defender bien de esos golpes! ¡Ahora ya solo está girando a su alrededor! ¡Ya con poca energía! ¡Están en sus últimos giros! ¿Quién será el ganador y gana? ¡Saramanga y Free por unos cuantos giros! ¡Ya casi acababa el giro! ¿Por qué no me dejan terminar? ¡Muy bien! ¡Vas eh! ¡Estuvo bueno tu Fan Pieces! ¡Yau! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Se empieza a golpear contra las paredes! ¡Lo golpea! ¡Y de nuevo! ¡Pero no! ¡Y que se cae! ¡Fang Pieces! ¡Me voy a bailar otra vez el cancan! ¡Está demasiado pesado como para que otro Beyblade lo saque fácilmente del estadio! ¡Y Goku! ¡No me dejan terminar! ¡Sigue emocionado! ¡Fang Pieces! ¡Ha sido derrotado! ¡No! ¡Dead! ¡Aquario! ¡Buzz disk! ¡145! ¡Rubber! ¡Defense! ¡Fla! ¡Con metal face heavy! ¡Ay! ¡Está pesadito eh! ¡Tal vez le cueste trabajo a misaramanga y Free! ¡Para que va! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Lo va! ¡Y lo golpea! ¡No lo movió para nada! ¡Está demasiado pesado para ir Free! ¡Pero también se está quedando sin resistencia desde Acuario! ¡¿Quién ganará?! ¡Vamos! ¡Venles están al gana! ¡Sara manda! ¡Y Free! ¡No le pudo ganar en resistencia! ¡No lo mueve! ¡Para que va! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Let it rip! ¡Ya le va! ¡Los dos se empiezan a mover agresivamente! ¡Ay! ¡Lo golpea! ¡Pero no le pudo hacer mucho! ¡Mueve el bote! ¡Está girando alrededor! ¡Va! ¡Lo golpea! ¡Y! ¡De nueva cuenta los dos venganos están tranquilos! ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Creo que ya fue a ver la de Madagascar 3 este Goku eh! ¡Nosotros no hemos tenido la oportunidad de ir! ¡Apera llevo la 1! ¡Sara manda a Free! ¡De nueva cuenta se ve que ya está perdiendo toda su energía ante Dead Acuario! ¡Me gusta! ¡Pero nada! ¡No! 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 ¡Sara manda a Free! ¡Ya ha perdido en esta ocasión! Y gana Dead Acuario ¡Para la batalla final! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí le va! Sara manda a Free toma vuelo desde el primer instante ¡Va y lo golpea de nueva cuenta! ¡El pastel sigue vivo y gana! ¡Ah! Sara manda a Free da perdido y gana a Dead Acuario ¡Seis Beyblade lograron derrotar a Sara manda a Free! Solo falta a Dead Quetzalcoatl pero pues es que está aquí Dead Acuario ¡Pero eso fue en este estadio! ¡Pero eso fue en este estadio! ¡Y es por eso! ¡Que los retamos! ¡En nuestros propios terrenos de Zero G! ¡Así que los retamos a una Zero G Bottle! ¡Así que es hora de ver quién gana en mis terrenos! ¡Tres! ¡Dos! ¡1! ¡No! ¡La batalla comenzó! Sara manda a Free lo golpea fuertemente y el Virgo constante no se cae! ¡Logró soportar los golpes de Sara manda a Free impresionantemente! Recuerden que la Shark tienen aquí ventaja La Ball Shark del Virgo sí que le ayudó bastante ¡No lo pudo sacar! ¡Estuvo al borde de la caída! ¡Además de que la Gravity Ball lo ayudó a estabilizarse! ¡Es por eso que pasa Goku volando y gana! ¡Earth Virgo bueno eh! ¡Earth Virgo sí que es bueno! ¡Va! ¡Quita a Goku de ahí porque puede estorbar al movimiento del estadio! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Y golpea fuertemente a Earth Virgo! ¡Vamos! ¡Muevete Sara manda a Free! ¡Tenemos que sacarlo! ¡Está girando! ¡Lo golpea y lo manda! ¡Y nada que la Gravity Ball lo ayuda a regresar rápidamente al centro del estadio! ¡Y gana! ¡Earth Virgo definitivamente logró derrotar una combinación sin crop! ¡Es bastante bueno este muchacho eh! ¡Y eso que nunca lo hemos sacado en Bay Battle! ¡El siguiente Beyblade que va a combatir! ¡Es Nemesis! ¡Así es! ¡Diablo Nemesis! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y ahí va! ¡Vamos! ¡Ay sea loca! ¡Ay sea loca! ¡Sara manda a Free! ¡Lo va! ¡Lo golpea! ¡Pero no lo mueve! ¡Casi! ¡Lo manda! ¡A las orillas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Impresionante! ¡Qué golpazos! ¡Se metieron los muchachos! ¡Impresionante! ¡Y Sara manda a Free! ¡Se ha quedado sin energía! ¡Wow! ¡Aquí lo derrotan más fácil! ¡Vale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡Movimiento agresivo! ¡Sara manda a Free! ¡La ruba semi-flat no le ayuda mucho a moverse! ¡Lo manda a la orilla! ¡Pero este Nemesis es muy, muy persistente al querer regresar al centro del estadio! ¡El peso hace que regrese! ¡No se mueve el estadio! ¡¿Qué pasa?! ¡Sara manda a Free! ¡Está a punto de perder! ¡No! 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 ¡¿Qué pasa?! ¡Sara manda a Free! ¡Ha perdido ante Diablo Nemesis! ¡Que se lleva la victoria! ¡Muy bien! ¡El siguiente Beyblade a combatir! ¡Será Death Quetzalcoatl! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va! ¡A ver si tú te mueves más que los demás! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí les va! ¡Dead Quetzalcoatl! ¡Que lo saca! ¡Saca! ¡Saca! ¡A Zara manda a Free! ¡No puede ser! ¡Se supone que el que debería de sacarlos eres tú! ¡Pero bueno! ¿Para qué va? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vale! ¡Vale Quetzalcoatl! ¡Wow! ¡Lo golpean! ¡Dead Quetzalcoatl ya no pudo sacarlos a lo que sale solito del estadio! ¡Dead Quetzalcoatl llevándose la victoria! Bueno el que se llevó la victoria fue a Free! ¡Vamos empate! ¡Vamos a derrotarlo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dead Quetzalcoatl llevándose la victoria! ¡Y gana! ¡Sara manda! ¡Y Free! ¡Woo! ¡Logró derrotar a The Quetzalcoatl que se alocó en este estadio! ¡El siguiente Beyblade a combatir! ¡La siguiente batalla es contra el Beyblade de tipo de resistencia! ¡Que es Earth Cygnus con su mera face! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Le es Free! ¡Wow! ¡Le pasa por encima y que empieza a girar agresivamente! ¡Wow! ¡De ser uno de resistencia parece ser que pasó a uno de tipo de ataque! ¿Ya ven como cambian las cosas en este estadio? ¡Vale! 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 Los Beyblades están a punto de caer! ¡Y! ¡Saramanda y Frid es el que se ve más mal! ¡Pero este! ¡Dead Acuario pierde primero y se lleva la victoria a este muchacho! ¡Va! ¡Que va! ¡Tres! ¡Dos! ¡La última! ¡Ledit! ¡Eh! ¡Chocan! ¡Chocan! ¡Empieza a girar alrededor! ¡Y que era impresionante! ¡Vale! ¡Ganá! ¡Saramanda y Frid! ¡Dead Acuario estuvo a punto, a punto de sacarlo! ¡Pero! ¡Saramanda y Frid! ¡Dijo! ¡Nada que! ¡Ya! ¡Ganado la batalla! ¡Hemos llegado al final de este largo pero increíble video! ¡Donde pudimos ver lo poderosas que son las combinaciones Synchron! En esta ocasión tuvimos a Saramanda y Frid 85 Rubber Semi Flat Que nos demostró que es bastante fuerte Solamente perdió contra 6 Beyblades de los cuales Solamente 2 fueron capaces de ganarle en este, en sus terrenos Así que sin duda las combinaciones Synchron además de ser pesadas Son muy difíciles de derrotar pero no invencibles Digo, Erzvirgo Fue capaz de ganarle totalmente en este y en el otro estadio Así que bueno Erzvirgo Tú tanto como Diablo Nemesis Pues se llevan la mención honorífica del video Al haber sido capaces de derrotar totalmente a Saramanda y Frid Pero bueno Beybladers como pudimos notar Es muy diferente el desempeño de los Beyblades en este y en el otro estadio Digo, simplemente pudimos notar que el que era de resistencia Se convirtió prácticamente en uno de ataque Entonces pues la situación se pone muy interesante en este e increíble estadio Que próximamente Que liberarse de esto Ese Goku con su... ¡Ajá! ¡Ándale! Mejor Tomas Toma asiento Goku, no hay problema Pero bueno Beybladers De una vez unas vueltecitas, ¿no? ¡Uuuu! ¡No me maré! No ya, espérate Goku, ahí quédate Toma asiento que se vea, bueno no, ahí sí quédate, ahí se ves mejor Vamos a ponerle... ¡Uuuu! Ya, asistente Pero bueno Beybladers, gracias por ver el video, esperemos que les haya gustado Ya, deja ahí a Goku, está con sus amigos Beyblade Se los va a llevar a entrenar allá con Kamisama ¡Kamisama! Con el señor Picoro y les va a enseñar a hacer el Kame Kame Ha a todos Ya ves que Cyber Pegasus no lo pudo hacer en nuestra primera batalla No, fue Kame Kame Achuu Pero bueno Así que vamos a ver esos mejores momentos Donde Saramanda y Frith Toma, toma, los golpeaba, recibía golpes, salían volando, giraban, impresionantes momentos Así que En esta ocasión Perdónenme, espérate asistente Vimos mi combinación que es Saramanda y Frith Pero en el siguiente Bey Survival mi asistente será quien ya Ah, que no sorprenda con su propia combinación synchro Así que hasta el próximo video De Beybladers Vamos a buscar las esferas del dragón Es el secreto más estrenes de dos Vamos a atrapar las esferas del dragón Un milagro increíble se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Este mundo es una gran Y será el tesoro El amor late ardiente en mi pecho hoy Son tantas besos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí Vamos muchachos, vamos a luchar Contra los temibles monstruos a pelear En la nube voladora vamos hoy a viajar A intentar la gloria alcanzar A intentar el cielo conquistar Un grandioso nieve Un grandioso nieve Hoy es la oportunidad Lucha hasta el final Vamos a buscar las esferas del dragón El desafío más grande que enfrentarás Vamos a trapar las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Magical y sin igual oportunidad Con inocencia en su corazón Siempre es un ringo y lleno de valor Is Goku el poderoso guerrero Valiente y audaz Estupendo, técnica especial Grandes poderes en su kamehameha No hay ningún riba que consiga Su gran fuerza alcanzaaar A intentar las nubes tocar Junto a un arco iris Vamos a volar Aventuras en cada lugar Maravillas descubrir Vamos a soñar Vamos a buscar las estrellas del dragón Es el sujeto más estremecedor